Bienvenidos a la semana 10, sesión 10. Esta semana trataremos sobre el sistema circulatorio, la sangre, el hemograma, la hemostasia, la coagulación sanguínea, los grupos sanguíneos y el factor RH. El sistema circulatorio ocupa el primer lugar dentro de los principales estudios e intervenciones en la actualidad y en el futuro. El conocimiento del corazón, de su anatomía, su fisiología, permitirá desarrollar destrezas en la prevención de las enfermedades no transmisibles, como la hipertensión arterial, entre otros. Estos conocimientos permiten una mejor situación de intervención en la salud del paciente a través de las enfermeras y los enfermeros. ¿Qué es la sangre? La sangre es el tejido que se encuentra circulando dentro de los vasos sanguíneos. Está formado por eritrocitos, leucocitos, plaquetas y plasma. La sangre es la encargada de llevar el oxígeno para el metabolismo celular y recoger el dióxido de carbono para ser eliminado a través del sistema respiratorio. Así mismo, la sangre traslada el hierro y otros nutrientes necesarios para el metabolismo celular, llevando consigo los desechos del metabolismo celular para ser eliminados a través de los órganos y sistemas de eliminación. Cuando estudiamos la sangre, lo hacemos a través del hemograma. El hemograma es uno de los exámenes más comunes, el cual examina las células de la sangre. Traduce los equilibrios anatomofisiopatológicos de la producción y destrucción de los elementos figurados sanguíneos. El plasma constituye el 55% y los elementos figurados en un 45%. Los componentes del plasma es el agua encargado de transportar las sustancias absorbibles y el calor. Encontramos las sales o los electrolitos, como el sodio, el potasio, el casio, el magnesio, el cloruro y el bicarbonato. Asimismo, encontramos a nivel del plasma las proteínas plasmáticas, como la albúmina, el fibrinógeno y la globulina. Existen otras sustancias de transporte a nivel de la sangre, como los nutrientes, la glucosa, los ácidos grasos, los aminoácidos y las vitaminas. Los elementos figurados están constituidos por células en un 45%. Encontramos a los eritrocitos o glóbulos rojos entre 4 a 6 millones. Su función es transportar el oxígeno y el dióxido de carbono. Así mismo, encontramos los leucocitos, que son los glóbulos blancos, entre 4 a 11 millones, encargados de la defensa y del sistema inmunitario. A nivel de los leucocitos, podemos encontrar los linfocitos, los monocitos, los eosinófilos, los vasófilos y los neutrófilos. Asimismo, encontramos a las plaquetas entre 250 a 500 mil. Las plaquetas son las encargadas de realizar el sistema de coagulación en caso de una hemorragia o una herida para poder disminuir el sangrado. Hablar de células normales de la sangre es hablar de las diferentes series, la serie roja, la serie blanca y las plaquetas. Dentro de la serie roja encontramos a los eritrocitos y a los reticolocitos. Los eritrocitos son los encargados de transportar el oxígeno y el dióxido de carbono a través de un aliado que es la hemoglobina. La serie blanca lo va a conformar los leucocitos, neutrófilos, linfocitos, eosinófilos, vasófilos y los monocitos. Son los encargados de la defensa. Ellos proveen y luchan contra la agresión de algún microorganismo que puede ser bacteria o virus que quiere atacar el cuerpo humano. Las plaquetas son las encargadas de producir el coágulo sanguíneo frente a un proceso de hemorragia o la apertura de un vaso sanguíneo. ¿De dónde proviene la sangre? Habíamos dicho que la sangre es un tejido que va a circular a nivel de los vasos sanguíneos, de las arterias y de las venas. Para la formación de la sangre se necesitan dos elementos fundamentales. Uno, el riñón y el otro, la médula ósea. El riñón es el encargado de fabricar y producir la eritropoyetina. Esta eritropoyetina va a pasar a nivel de la médula ósea, donde va a estimular la formación de la eritropoyesis. En la médula ósea, en la médula roja ósea, se produce este proceso de eritropoyesis, formándose los nuevos glóbulos rojos, para constituirse con el agua circulante y poder formar la sangre, aumentando la capacidad de transporte de oxígeno y de dióxido de carbono hacia el exterior. Cuando existe un desequilibrio entre el oxígeno y el dióxido, el organismo fabrica mayor cantidad de eritrocitos para poder compensar y sustituir a las células dañadas para el transporte del oxígeno y del dióxido. Para la realización de la hematopoyesis, se necesita la eritropoyetina. La eritropoyetina es eliminado o segregado a nivel de los riñones. Esto va a estimular la médula ósea roja, que se encuentra a nivel de los huesos, especialmente de los huesos largos, para la fabricación de una célula madre. Esta célula madre se denomina hematopoyética. De esta célula nacen dos células, la célula progenitora mieloide y la célula progenitora linfoide. De la célula progenitora linfoide van a nacer los linfocitos o el sistema de anticuerpos, linfocito T, linfocito B y los linfocitos NK. De ellos tenemos las células plasmáticas. Mientras que la célula progenitora mieloide van a nacer a las plaquetas, los eritrocitos, los eosinófilos, los neutrófilos, los vasófilos, los monocitos, las células dendríticas y los macrófagos. Siendo la más importante, los eritrocitos, porque nos permiten el transporte de oxígeno hacia las células y el dióxido de carbono de las células hacia el exterior del cuerpo humano. El ciclo cardíaco está dado por la diástole y la sístole. La sístole atrial se presenta cuando las aurículas se contraen y proyectan la sangre hacia los ventrículos. Una vez que la sangre ha sido expulsada de los atrios, las válvulas atrioventriculares se cierran. Esto evita el reflujo sanguíneo hacia el atrio. El cierre de estas válvulas produce un sonido familiar denominado latido cardíaco o latido del corazón. La sístole ventricular se presenta cuando la sangre es expulsada de los ventrículos hacia el sistema circulatorio. Una vez que la sangre es expulsada, las dos válvulas sigmoideas, la válvula pulmonar y la válvula órtica, se cierran, evitando el reflujo. La diástole es la relajación de todas las partes del corazón para permitir la llegada de la nueva sangre. El corazón está dividido en cuatro cavidades, dos cavidades superiores llamadas aurículas y dos cavidades inferiores llamadas ventrículos. La sangre rica en oxígeno penetra por el corazón desde los pulmones y sale hacia el cuerpo a través del ventrículo izquierdo. Mientras que la sangre pobre en oxígeno penetra en el corazón desde el cuerpo y sale hacia los pulmones a través del ventrículo derecho. Esto es cíclico y se va renovando a través del latido cardíaco en forma simultánea produciéndose los dos tipos de circulación. Una circulación mayor hacia todo el cuerpo y una circulación menor hacia los pulmones con el objetivo de oxigenar la sangre proveniente del resto del cuerpo. El registro de la actividad eléctrica del corazón se denomina electrocardiograma. Este electrocardiograma nos permite identificar esta actividad a través de un proceso de repolarización y de despolarización. La actividad eléctrica del corazón mide el ritmo y la regularidad de los latidos, el tamaño y la posición de las cámaras, el daño a nivel del corazón, los efectos de medicamentos y dispositivos regulares en el corazón o para la actividad del corazón. Este electrocardiograma se va a trabajar a nivel de los derivados precordiales y de los derivados de los miembros. Los derivados precordiales se van a colocar en número de 6 alrededor del corazón, el lado izquierdo, mientras que los derivados de los miembros se colocan a nivel de los miembros. La gráfica se realiza en un papel milimetrado con el objetivo de visualizar la función eléctrica del corazón y determinar o identificar oportunamente algunas alteraciones que se puedan estar presentando. En el siguiente caso encontramos a Manuela, una madre de 5 hijos. Manuela sufre de hipertensión arterial, el mismo que está controlado, pero ella tiene consultas con la estrategia de forma periódica, de forma mensual, para evitar los riesgos y complicaciones en su salud. La enfermera del servicio de medicina tiene que tomar el electrocardiograma, para lo cual solicita Manuela su apoyo. Es necesario que todos los pacientes que tienen alteraciones cardíacas o hipertensión arterial puedan tener periódicamente este examen para poder determinar algún tipo de alteración. Es importante que cada una de las personas, especialmente los adultos, sean conscientes del cuidado de su salud y permitan los exámenes de forma oportuna para disminuir los riesgos en la salud. Al término de nuestra clase, podemos concluir en que el conocimiento de la anatomía del corazón permitirá mejorar la calidad de atención en los servicios. Para mejorar la calidad de atención con conocimiento científico, está en relación con el conocimiento de la anatomía y la fisiología del corazón y de los vasos sanguíneos. Gracias por ver el video.